El balón lo tiene América, a mitad de la cancha, otra vez se enganchó perfectamente y sale en toda la mitad de la portilla, que pone a picar arriba, un hombre de América, corre habilitado, él dice, él dice que va a matar en centro, pelota de Ramos, pelota al fondo, gol de América. Gol, gol de América. América, campeone. América, campeone. ¡Gol! 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 Un primer gol, una jugada estupenda, que enrolle un minuto de juego a la parte inicial. Pelota arriba, un pase filtrado, un pase desnudado por parte de Portilla. El balón profundo, la pelota larga al vacío, llegó solo Elvis, le ha metido un centro por Fidelvis. Por Fidelvis nos queda, le ha metido un buen centro, la pelota al corazón de Larry llegó solo Diencho. Llegó solo Alvarion Ramos para marcar el primer, América de Cali que se va arriba en palma seca. El rojo se va arriba en palma seca Uno tiene América Cero tiene el Deportivo Cali Y ustedes en los micrófonos de América La red de voz del hincha americano Gustavo Algen Ramos El animal del gol